La policía pakistaní ha desistido temporalmente de arrestar al ex primer ministro Imran Khan. Ocurre después de dos días de intentos entre enfrentamientos con sus seguidores que dejaron decenas de heridos. El ministro de Información Provisional de la provincia de Punjab, donde se encuentra la residencia de Khan, afirmó que los miembros de las fuerzas de seguridad se han encontrado constantemente golpeados y señaló que los intentos por arrestar a Khan continuarán cada cierto tiempo. El ex primer ministro fue destituido de su cargo el pasado abril a través de una moción de censura y está implicado en un caso relacionado con obsequios recibidos durante su gobierno. Un contingente de policías llegados de Islamabad trataron de arrestar a Khan en su residencia tras un intento fallido el 5 de marzo, pero los líderes de su formación llamaron a sus seguidores a la zona y la acción de las fuerzas de seguridad degeneró en choques. Gracias. Gracias.